Hola, esto es Historias de la Música y todo lo que hay detrás de las canciones, hoy... Vamos a ponernos las bambas, sí, porque vamos a hablar de la bamba y como hay muchas, pues por eso digo que nos vamos a poner las bambas, hay muchísimas, esa es la verdad. Bueno, tiene una historia curiosa la bamba, sí, porque originalmente la música era un baile folclórico español que se llevó a México, pero cuando la bamba empezó a tener vida propia, entidad como canción, fue allá por 1683, qué barbaridad, ahí se convirtió en canción y por un motivo muy, muy, muy especial, sí, porque esa canción nació con esa letra para ridiculizar al virrey de México. Os voy a decir el nombre del virrey de México, que lo tengo aquí apuntado, porque es que es tan extenso que es imposible recordarlo, vamos a ver, se llamaba Tomás Antonio Manuel Lorenzo de la Cerda y Enríquez de Rivera, tercer marqués de la Laguna de Camero Viejo, conde consorte de Paredes de Nava y Grande de España. Madre mía de mi vida, no creo que le llamasen nunca por esta retahila de nombre, a lo mejor le llamarían Tomasito, que es como le debían llamar en Guasa los habitantes de Veracruz, que fue donde nació esta canción. Y nació esta canción porque el virrey llegó tarde a proteger a los ciudadanos de Veracruz. Llegó tarde por la sencilla razón de que los piratas asaltaron y se llevaron cantidad de oro, de plata y masacraron a cantidad de personas. La capital, Veracruz, ya había cambiado tres veces de emplazamiento porque no era muy segura allí donde la fundó Hernán Cortés y la tuvieron que cambiar de lugar, de sitio, en varias ocasiones. Pero este virrey no mandó gente especializada para proteger a la población, sino que, bueno, pues mandó, yo qué sé, agricultores y tal, y los metió de marinos. Por eso la canción dice, yo no soy marinero, por ti seré, porque los pobres se veían en el mar como marineros y no lo eran, pero le decían a la población, por ti seré. Y los que eran marineros, pues tuvieron que hacer el papel de capitán porque no había mandado capitanes. Y entonces también la canción dice, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán. Claro, era enchirigota del virrey para reírse de él. Una cosa curiosa de esta canción es que tú, usted, vosotros podéis hacerla vuestra. Podéis cobrar el dinero de los derechos de autor. ¿Por qué? Porque no tiene ni autor ni compositor. Es un tema anónimo, así que cualquiera que la grave puede registrarla en una sociedad de gestión de derechos de autor y cobrar las regalías. Yo tengo mi versión de esta canción y cobro los derechos de autor de mi versión, no de todas las demás, lógicamente, sino solamente de la que he hecho yo. Bien, pero la canción como tal, la canción como la conocemos hoy en día fuera del folclor y demás, tiene un protagonista indiscutible. Se llama Richie Valens. Era un chaval de 17 años y fue de las primeras canciones que grabó y se convirtió en un éxito impresionante. Él era mexicano, pero nacido en Estados Unidos y llegó a los 17 años a las listas más importantes del mundo y en Estados Unidos a los 100 de Billboard, que muy pocos artistas latinos. Bueno, nadie, prácticamente. Solamente la Macarena llegó a ese nivel. Sí, él estuvo en los 100 de Billboard. Esas son cifras multimillonarias y eso fue a los 17 años. Pero todo el mundo auguraba para Richie Valens una carrera astronómica, estratosférica y no duró más que ocho meses. Os contaré por qué. Porque fue tal el éxito que lo contrataron para una gira con los principales artistas de aquella época, con Buddy Halley y The Big Bopper. E iban en una gira montados en un autocar de ciudad en ciudad, en honor de multitudes. Pero resulta que el aire acondicionado del autobús se estropeó. Se dañó la calefacción y iban muertos de frío. Y Buddy Halley, que era la superestrella, pues dijo, no, no, yo esto no me lo aguanto. A partir de ahora voy a alquilar una avioneta y voy a viajar en avioneta. Claro, la avioneta era pequeña, no tenía capacidad más que para tres personas. De manera que el otro superestrella de la gira era The Big Bopper y lógicamente pues Buddy Halley y The Big Bopper eran los que tenían que ir en la avioneta. Había opción para uno más, pero había otros dos artistas entre los que estaba Richie Valens. Se echaron a suertes quien de los dos que quedaban iba en la avioneta y le tocó a Richie Valens. Claro, Richie se debió poner contentísimo. Empezaba su carrera y iba a volar en avioneta por todo Estados Unidos y tal fuera el autocar, fuera el frío. Madre mía de mi vida. La vida le gastó una malísima pasada porque esa avioneta se estrelló. Qué barbaridad. Esa avioneta se estrelló y Richie Valens perdió la vida y se truncó una carrera meteórica, desgraciadamente. Vamos a escuchar la versión de Richie Valens que la grabó en el año 1957. Hace un montronón de tiempo, pero sigue vigente todavía. La versión de Richie Valens fue una versión rockera, pero artistas de todo tipo no pudieron resistir la tentación de grabar esta canción que ya se había convertido en un gran éxito. Un clásico de la música, Ray Conniff, con su orquesta, la grabó en 1960. Desgraciadamente murió el año pasado, el 11 de agosto de 2020, por COVID en Palm Springs. Trini López que también hizo una versión fantástica de esta canción y tengo debilidad porque Trini López siempre ha usado unos arreglos muy simples, sencillos, muy... en plugin, vamos. Él inventó ese sistema con un pequeño grupo, le daba un feeling, le daba un swing a las canciones. Y la versión de Trini López de La Bamba es... del 10. Pasado el tiempo, una versión destacó de entre todas, sin desmerecer la de Richie Valens, pero Los Lobos, madre mía, Los Lobos, hicieron una versión súper rock and rollera en 1987. Ya había pasado un poco de tiempo y la canción seguía pitando por todos lados con gran éxito. No solamente rockeros y grandes orquestas han grabado esta canción, los baladistas no han podido resistir la tentación y Julio Iglesias quizá por aquello de echarle un poco de alegría a sus shows, no meterle tanto almíbar, tanto ciclamato. Pues le quería poner un poco de picante y de diversión. Y en 1989 grabó una versión de La Bamba. Las mujeres también han sucumbido a los encantos de ponerse las bambas. Una de ellas, Estalía, en 1991, la cantó así. Y quizá con un poco de envidia por la versión de Ray Conniff pasado ya mucho tiempo, Henry Mancini y su Royal Philharmonica Orchestra también grabó una versión de La Bamba. Otra mujer, en 2008, la mexicana Yuri, grabó esta versión. Y una versión simpática, curiosa y estupenda, como no podía ser menos, porque se trata de la especialísima versión de Paul McCartney y Bruce Sprinting. Vamos a subirnos a la máquina del tiempo y a viajar hacia el año 1968 para escuchar a Rafael cantando su especial versión. Para cantar la bamba se necesita una poca de gracia, una poca de gracia y otra cosita y arriba y arriba. No había género que se le resistiera. Tex-Mex, rancheras, baladas, mariachi, pop latino. Madre mía, Selena era un auténtico portento. Lástima que se fuera tan pronto y de una forma tan trágica. Pero bueno, nos deja el recuerdo de su bamba. Vamos a bailar con ella. Yo no me iba a quedar sin grabarla, por supuesto. Así que también he grabado una versión de La Bamba y la presento en todos mis espectáculos allí donde quiera que vaya, porque siempre es una forma de empatizar con el público y que canten contigo así, divirtiéndose, a rabiar. Esta es mi versión de La Bamba. Con los reyes del guateque. Bien, ya está aquí. Yo sé que hay muchas más versiones. Me dejo en el tintero un montononón, pero es que esto se alargaría y se alargaría y no acabaríamos nunca. Si tenéis alguna versión especial vosotros de las que no he hablado aquí, pues apuntármela, por favor. Pero me gustaría saber cuál es la versión preferida de estas que os he presentado. Y ojo, ya sabéis que la mía no cuenta. Olvidaros de la mía, aunque espero que os guste, pero olvidaros de la mía para seleccionar la que os hace más ilusión o más gracia. Nada más. Hasta la próxima canción. Chao. 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 Chao.